Hoy se estrena el nuevo Zelda que no la vendemos pero para celebrarlo hemos puesto un descuento en todas las cositas de Zelda porque han dicho que es el mejor... no el mejor Zelda, el mejor videojuego del mundo y bueno, pues nada, para que veáis un poquito lo que tenemos por aquí os va a esconderlo, que no me lo vea nadie tenemos pues un montón de cosas, Monopoly, que tiene que ser buenísimo esto el libro este que es una pasada, que viene en todas las ilustraciones, como han hecho todos los juegos ahí el escudo, la espada y mira, un montón de cosas, mira, el bolso, el bolso es una pasada carteritas de todo tipo, ropa tenemos un montón están muy guetos, estos 6 de armas, porque son de escapa verás que lo tiro todo tazas esta es muy molona, eh la lámpara, la ocarina bueno, cientos y cientos de cosas nada a disfrutar del Zelda, los que lo habíais conseguido jajaja jajaja